Apreciable Mesa, con su permiso, Presidente, compañeras y compañeros diputados, personal del Poder Legislativo que nos acompaña y siempre nos hace el favor de apoyarnos. Gracias a todos. Y es que el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política Actual decía que sus tres ejes fundamentales de su administración serían la productividad legislativa, la innovación y tres, la transparencia. Esta última me llama mucho la atención porque no la veo por ninguna parte. Y es que también lo escuché hablar sobre la administración de su servidora, no solo hablar, también criticar la administración. Y se hablaron de tantos temas en las supuestas mañaneras que hoy hasta da flojera mencionarlas. Y es que hablar y criticar es fácil. Hoy vuelvo a formar parte de la Junta de Gobierno y Coordinación Política nuevamente. Sin voto, sí, pero sí con voz. Y voy a hacer valer mi derecho y el derecho de las y los ciudadanos a conocer sobre cada uno de los temas administrativos y legislativos que competen a este Poder Legislativo. Desde el pasado diciembre, donde se aprobaban los presupuestos de egresos de todos, los de los tres poderes del Estado de Quintana Roo, el Congreso intentó aumentar el presupuesto en una propuesta, el presupuesto del Congreso de nueve millones de pesos. Varios diputados nos opusimos a esto y gracias a esto, esta propuesta quedó solo en un intento y no se aprobaron estos nueve millones más, porque además decían que eran necesarios, cuando no era así y estábamos en un tema de pandemia. Pero déjenme comentarles que en esa sesión solo se aprobó el tope presupuestal, no se aprobó la distribución del mismo. Y como diputada solicité primero de manera económica al presidente que se me hiciera o se me diera este desglose presupuestal partida por partida, pero como lo hice de manera económica, pues simple y sencillamente se hizo caso omiso, por lo que me di a la tarea de solicitarlo por escrito y adivinen qué, tampoco se me dio respuesta. Una vez que me integro nuevamente a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en la primera sesión en la que participo, que fue el martes 16 de febrero, vuelvo a solicitar esta información, pero ahora anexando la solicitud de que se me entregara la distribución presupuestal partida por partida, pero además esta distribución la tienen que aprobar los integrantes de la Junta. Así que solicité el acta de la sesión donde los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobaban esta misma. A la fecha tampoco tengo esa acta. En algunos medios, hace unos días atrás, se denunció un contrato que no se dio a conocer a los integrantes de la Junta por lo que entendí en la sesión pasada. Y como esta denuncia no solo la hicieron medios de comunicación, sino varios ciudadanos también me la solicitaron de manera específica, lo que yo hago es, el pasado 2 de marzo, menciono y pido que se me dé este contrato. Ahora hago en esta sesión del 2 de marzo una tercera solicitud. Ni la primera ni la segunda se me hicieron caso. En esta tercera yo anexo que se me hiciera llegar como parte integrante, como diputada y como parte de la Junta, una copia del contrato de adquisición de derechos de uso de licencias de un sistema web de certificación documental suscrito por el presidente de la Junta, el diputado Gustavo Miranda. El 4 de marzo, como nuevamente el 2 se me vuelve a hacer caso omiso, lo que hago es el 4 de marzo, ya lo solicito por escrito, y es el escrito que acabo de leer. Lo vuelvo a solicitar por escrito y a la fecha no tengo respuesta. Me llama mucho la atención porque siempre se habla de la transparencia. Y es más, en las semanas de la semana pasada aprobamos un decreto de gobierno abierto. Y uno de los ejes principales de esta actual administración es la transparencia. Entonces yo ahí sí diría que nos han quedado a deber en cuanto a la transparencia de la nueva administración del Poder Legislativo, porque hasta la fecha yo no veo claro. Así que recurro ante este pleno honorable de la decimosexta legislatura para solicitar nuevamente la información. Y también los invito, compañeros y compañeras, a que velemos por los intereses de los trabajadores del Poder Legislativo, que velemos por los intereses de la ciudadanía en general de los quintanarroenses. Y solicito ante todos ustedes y también los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, no se vuelva a hacer caso omiso, porque estaré denunciando una y otra vez hasta que nos den respuesta a lo que está pasando. Porque si no hay nada que ocultar, la información tiene que fluir. Es cuanto. Muchas gracias.